¡Hola! ¡Ay! ¡Ya hay un montón! ¿Cómo andan? Estoy acá en Uma Unias. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Uma Unias? ¿Dónde queda Uma Unias? ¡Contale, Pancho! Me olvidé la dirección. ¿Qué onda? ¿Hay gente? ¡Olís! Bueno, Uma Unias queda en la ciudad de Mar del Plata. ¿Tus seguidores son de Mar del Plata o dónde son? Y tenemos de todos lados. Tenemos de toda Argentina, tenemos de Mar del Plata, tenemos de México, de Chile, de Estados Unidos, de España. Que los de España lo ven después porque, bueno, cambio de horario. No, no, si me siguen hasta de Nueva Zelanda. Increíble. Un chingo. ¡Hola, Elena! Bueno, pero el sorteo lo vas a hacer para los chicos en Mar del Plata o no? ¿O lo vas a hacer para todos lados? Para Argentina. Para Argentina no. El sorteo va a ser para Argentina porque la situación no da para hacer un envío internacional en estos momentos. Pero bueno, quizás en el futuro... Creo que tendría ni así, pero... Sí, pero les va a salir muy caro. Sí. No sé, ustedes opinen. Si quieren participar de otros lados, no hay problema. Yo quiero ganar, dice Sole Maldonado. No sabés ni qué vamos a sortear y ya querés ganar. Hola, Juli, Valery, Mons, Luis. Ah, soy Mailen. Saludos de Mardel, dice Mailen. Ve, ella es de acá, como nosotros. ¿Conoces este local, Mailen? No hay la posibilidad de que lo envíes. Mirá, hay muchas cositas. Mons, podríamos hacerlo internacional, pero el tema es que el envío corre por cuenta del ganador, como en todo sorteo. Entonces, no tenemos idea de cuánto puede salir. ¿De dónde sos vos, Mons? Valentina es de Chubut, dice. Sí, a Chubut a Andreani llega, así que no vas a tener problema. El mejor servicio. El mejor servicio, Andreani, dicen acá. Llega a viajar. Mons dice que es de México. Sí, Andreani podría mandarte, pero no sabemos cuánto te puede salir. O cuánto puede tardar. O cuánto puede tardar, tal cual. Moneda mexicana. ¿Eh? Moneda mexicana. En Dolores, no sé cuánto puede. Sole dice que es de San Juan. Sí, por supuesto, a San Juan, sí. No, no conocés. Bueno, este local queda en... Santa Fe 2880. Me pongo el barbito. Santa Fe 2880. Santa Fe 2880. Pero a una cuadra del materno. Exactamente. Así que estás re cerquita. Arra que no sabemos ni dónde vive, pero es Mar del Plata. Mar del Plata es todo chico. Sí. Aparte hacen envíos dentro de Mar del Plata. Así que podés pedir a este local. Pueden consultar por WhatsApp o por Instagram. Ahí está. Pueden consultar por WhatsApp o por Instagram. El Instagram es arrobaumaherrero. Como puse en el título del vivo, ¿vieron qué dice? Con Uma. San Martín, Andreani llega, dice Aye. Claro. Sí, a San Martín. Sí, es Provincia de Buenos Aires. A todos lados. Miracargo, correo argentino. Bueno, claro. Hay varias opciones. ¿Escuchan? Sí, lo tenemos acá, lo que vamos a sortear. Pero vamos a generar un poco de intriga. ¡Ah! ¡Le estás haciendo sus dedos! ¡Claro! La idea es usarla y la esperar acá. Sí, se escucha, claro, porque no me puedo sacar el barbijo, lógicamente. ¿Quieren que les muestre un poquito de lo que hay por aquí? ¿No? Sí. ¿Quieren que les muestre a Katy que no quiere salir en cámara? Yo no. Sole dice, qué lindo los 3.000, vamos por más clases en el universo de Unidas. Gracias, chicas, gracias. Ese grupo fue hermoso de haber dado una clase ahí. Sí, mostranos. ¿Cómo va para participar del sorteo? Ahora les vamos a contar. Tienen que donarnos efectivo. Acá Katy dice que hay que donar efectivo. No, mentira, mentira. Y claro, igual si quieren nunca viene mal, pero no, no. Bueno. A ver. Liliana Isola es igual de Huaychu. Hola, Lili. Si escuchan maullidos es porque acá son fan de los gatos igual que yo. Miren qué belleza. Ahí pasó uno. Súper bonito. Después se los muestro si quieren. Bueno, a ver. ¿Qué les puedo mostrar de por acá? Me voy a ir hasta el primer extremo. Y miren. Ah, lo que voy a hacer, voy a girar esto. Ahí está, ahí estoy más cómoda. Además de cosas de uñas, también hay cosas de make-up. Miren. Pueden consultarles por Instagram, por Whatsapp. Me agradó. ¿Qué hay en el lugar? Hay cosas de make-up. Yo lo llamo maquillaje, pero make-up me gusta. Es que suena mucho mejor. Es fino. ¿Viste? Elegance. Bueno, después, por supuesto, tenemos cositas de uñas. Tenemos tips. Tenemos... A ver, vamos a ver todo. Estas son cápsulas dual, ¿no? Sí. Exactamente. Tenemos cápsulas dual. Tenemos tips normales. Tenemos dos gatitos. A tres gatitos. ¿Dónde estás jugando? A tres. A tres gatitos. No están a la venta los gatos, chicas. Para de fe. Uh, estos son gafas... No. ¿Son gafas de qué? Ah, no. Pensé que eran las protectoras. Eso es el que tiene de un solo lado. No, no. Eso es el que tiene un zoom de un solo lado. Ah, bueno, bien. ¿Y venden gafas protectoras? ¿Para cuando te salta y eso? No, creo que no. Uh, la recagué. Estamos en vivo. No, ahí... Gafas protectoras, ¿qué te parece? ¿Para qué necesitas haciendo uñas? Y para cuando usás el torno... Claro. Que no te salte un cristal o algo cuando haces... Claro. 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 Sí, no, no. Las ubico, las ubico. Pero no, no se me imaginaba bien. Son buenísimas. Sí. Bueno, después tenemos tijeritas. Miren lo que es esta piensa para Curva C. Quiero una, así. Porque la mía es color así. Yo tengo esta. La común. Necesito una de estas. ¿Esto qué es? ¿Eh? Obviamente. Lo peor es que a veces termina siendo, no sé, raro. Esta también tengo en este color y es lo más... Este es el que sirve para retirar el semi permanente. Vieron que tiene esta... ¿Cómo se dice? Palanquita. Miren, esto es lo que les comentaba en los videos de presón. Estas vendrían a ser las presón nails que yo les explicaba que se hacen en serie, que son todas iguales. Y la diferencia con las que hacemos las manicuras. Están muy buenas. Son súper lindas. Estas vendrían a ser como presón nails. Gracias. Estoy cortita de altura, ¿ven? Estas vendrían a ser las unidades postizas tipo presón nails. Pero las que arma, obviamente, una fábrica. Y la diferencia con las que podemos llegar a ser nosotras. ¿Se acuerdan que yo no conseguí y les mostré? Uy, voy a tirar todo. Les mostré unas tipo, no sé, como estas. Como la base con las que hacemos las presón. Después tenemos también para fibra de vidrio. ¿Esto qué es? Ah, ¿los texturizadores? ¿Cómo? Estos son los para hacer textura en la... Uy, qué buena onda. Uno, Marta. Sí, Marta. ¿Cuánto sale esto? ¿El precio es este o es el código? Qué buena pregunta. Yo quiero esto. Ya te averiguo. Porque hay precios viejos. Sí. Bueno, pásame. ¿Eh? 3.70. 3.70. Bueno, esto me lo voy a llevar, luego te pago. Cuando terminemos aquí te pago. Porque eso lo estaba buscando hace un montón. ¿Estos qué son? ¿Tips cortitos? Ah, ¿vieron que me vieron usar en un video y me preguntaban dónde conseguir tips cortitos? Bueno, acá. Ah, y otra cosa. El paquete. A ver. ¿Ven? Que son ya cortitos. Porque hay veces que la clienta quiere hacerse unas uñas cortitas, esculpidas, pero no quieren... O sea, no hay necesidad de gastar un tip enorme. Miren, ¿ven? Que ya vienen así chiquititos, los colocamos en el borde libre y ya está. Con esto nos hacemos... Estaba acá, ¿no? Creo. Bueno, lo tendrás que ordenar. Es muy bueno. Ah, también hay cosas para pestañas, ahora estoy viendo. Lo que pasa es que yo cuando vengo compro cosas de uñas nomás. Pero miren esto. Para las que hacen pestañas. Tenemos la pincita. ¿Esto qué es, pegamento? Esos son pegamentos para los ramilletes de pestañas. Claro, yo de pestañas no sé nada, así que bueno, yo solo les muestro así. No les puedo explicar nada. Acá por ahí nos pueden explicar un poquito. Cati sabe un montón. Cati, pero no quiere aparecer, vení. ¿De qué? Podés hablar, porque no hace falta que aparezcas. ¿De qué? ¿De pestañas? ¿Para qué es cada cosa? Yo no entiendo nada de esto. Estas son las pinzas para hacer lo que es extensiones de pestañas. Ajá. Pelo por pelo. Tienen los parches, estos pegamentos, por más que se vean así, que son los de Nagaraku. Que muchas preguntas por pegamento de Nagaraku son estos paguetos. Ok. ¿Escucharon pegamentos Nagaraku? Nagalaku. Nagalaku, bueno. Que es súper pro. Acá los tenemos. En Umaúñas tienen pegamento Nagaraku. Nagaraku. No, esto también quiero. Miren, los tips para hacerlas súper extra recontralong. Y esto también me han preguntado un montón por los tubitos de curva C. ¿Se acuerdan? Que me han preguntado. Bueno, acá hay. Hay todos rositas o de todos los colores. Después tenemos... Esto de colores que está muy bello. Esos son para... Para fibra de vidrio. Para fibra de vidrio, ¿no? El de lado, la fibra de vidrio es la de fibra de seda, si lo que equivoco. Ajá. Que ya viene por manito, nada más. Lo otro si tienes que armar. Sí. Está muy bueno eso también. Inclusive así, de colores, podés encapsularlo y queda súper. Después tenemos alicates, por supuesto, repujadores, todas las herramientas que necesites. Estos son pigmentos. Sí. Estos son pigmentos. Estos son pigmentos. No, no. Es que estaba pensando... Esto que era. Son moldeados. ¡Ay! Para hacer los cositos tipo 3D, ¿no? Sí. Moldes de silicona. Miren. Uy, que toque. Ahí. Ustedes ponen el acrílico, el gel o algo acá dentro y les sale ya con la formita. Es muy bueno. Bueno, por supuesto, efectos que son la bomba. Esténcils tenemos también. Acá, miren, están estas de maquillaje que son lo más, porque se acomodan. Son muy lindas. Sí, aparte... ¡Ay! Ah, no, no tiene la carita, pero tiene carita el paquete. El paquete. Es muy bueno. ¡Ay! Acá hay más efectos. Este es el... Queda así. Este es sobre una base negra. Sí. Y queda el polvito así. Obviamente todo depende mucho de la base. Sí. Para que quede hermoso. Hace este efecto ese polvo. Es muy bueno, porque nada que ver. Ni te imaginás que va a quedar así. Claro. Queda cute, cute. Sí. Me encantó, ¿eh? Bueno, a ver. Si encuentro alguno distinto. No. Después miren lo que venden. Esto es muy importante. Tener los barrilitos. Ven el paquete. Porque vieron que yo siempre les digo que los barrilitos son descartables. No pueden mezclarlos con las clientas. No. Así que tienen que comprar así. Si van a usar barrilitos, en cantidad está muy bueno esto. Porque te rinde un montón. ¿Cuántos vienen? ¿50, 100? No sabemos, ¿no? Pero vienen un montón. Miren lo que es el ancho de la caja. No dice esto. No dice, pero... Pero bueno, los podemos contar. Ah, no, sí. Para ver. Ah, no, no. Es el número del grano. Nada que ver. Nada que ver. Bueno. Ah, y esto también. Uy, ¿ya rompí todo? Sí, tiene todo. Miren. Vamos a acomodar. Son esmaltes. Son esmaltes. Son esmaltes. Bueno, por suerte no rompí nada. Porque ya veo que voy a tener que pagar. Además de lo que me quiero llevar estos, los texturizadores. Ya veo que voy a tener que pagar todo lo que rompa. Bueno. Después tenemos deco un montón acá. No saben la cantidad de cosas de deco que hay. Yo cada vez que vengo me llevo 80 mil millones de cosas. Para no decir otra palabra. Estas, miren lo que son estas. Tenemos más deco acá. Más para encapsular todo. Esto es un paraíso para hacer un montón de diseños muestrarios. En mi caso videos. Un montón de planchas de stickers al agua. Glitters por donde quieras vas a encontrar. Ah, y estos son los que tengo yo. Que los compré acá. ¿Se acuerdan? Que ustedes me preguntan un montón por estos de cola de sirena. Que vienen. ¿Se acuerdan que yo busqué un montón de tiempo? Este. El que es para difuminado. Y no lo encontraba por ningún lado. Y cuando vi que venían con todos estos. Dije bueno. Yo solo quiero este. Pero la verdad que miren lo que es. Esto está precioso. Y son súper lindos. Inclusive se acuerdan que. Hice una prueba. Porque vieron que empiezan con que para acrílico. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Tiene que ser coliski. Y bla 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 bla. Y este. Levanta perlas exactamente igual que con los coliski. No. No hay ningún problema. Obviamente. Seguramente es sintético. Y no va a tener la misma duración. Etcétera. Pero. Se puede trabajar perfectamente. A ver. ¿Qué? ¿Viste? Llegué. Después tenemos pinceles para nail art. Estos también los tengo. Este es el kit súper gigante. Yo tengo uno más chiquito. Que vienen menos cosas. Bueno. Como ven. Hay gente que viene a comprar todo el tiempo. Todo el día. No. Esto es hoja de oro de colores. ¿Qué? Pan de oro. ¿Qué? Pan de oro. ¿Se llama pan de oro? ¿Cuál? Esto. Sí. Yo le dije hoja de oro toda la vida. Bueno. Vieron que con el tema de la decoración. Cada persona le puede decir de manera distinta. Consideramos que todo es válido. O por lo menos yo. Pan de oro. Ah. Papel. Bueno. Papel. Hoja está. Pan de oro. No lo conocía. Pero. Miren. Hay de todos los colores. Acá hay más de. ¿Qué son las de Louis Vuitton? Sí. Son de Louis Vuitton. Pero de la decoración. Sí. Obviamente. Pero mirá. Combina con mi chalina. Mirá. Me puedo hacer unas uñas así. Me saco la foto ahí. Tac. Louis Vuitton. Louis Vuitton. De todos los colores que más usamos. Acá hay otra cajita que también tiene. Tenemos cristalitos grandes. Como los que usé en el último video de acrílicas. Esos gigantitos. Bueno. Los compré acá. En uno de estos paquetitos. Después hay más de eco. Ah. Estos. Estos. Ustedes quieren. Yo sé que ustedes quieren esos. El exhibidor. Sí. El exhibidor para hacer las presentes. Todas las que preguntan de dónde lo compré. Bueno. Acá lo tienen. Eso es algo fundamental. Miren. Igual ya lo tienen revisto. Eh. Porque yo lo uso en todos los videos. Bueno. Para que vean. Sí. Viene en este paquetito bello. Todo protegido. Es de esta bolsita tipo Ziploc. La mía ya la tiré claramente. Así que eso no se los puedo mostrar. Sí. No sé. Después me arrepentí porque podría haber guardado algo. Uy. Mirá estos foils. Pues claro. Oh my god. Tipo Mark. No. Este. Miren. El animal print. Saben que soy fan de las unidas con animal print. Están. Súper. Súper. Buenos. Y esos tipos psicodélicos. Bomba. Ahora. Esto también. No sé. Bueno. Sí. Será tipo colita de sirena. Pero está increíble. Hay plaquitas para stamping. Desde las más pequeñitas. Hasta. Bueno. Hay más grandes. Y tiene. Tienen más ¿no? Aparte de estas. Ahora no sé. Claro. Esta. He comprado más grandes acá. Pero bueno. Obviamente entran cosas constantemente. Sí. En relación a lo que el coronavirus nos deja. Sí. Obviamente. Pero eso todos estamos al tanto de eso. Después. Tenemos plaquita. Por supuesto. Miren estos sellos. Lo que son. Las que dicen que tienen problemas con el stamping. Porque tienen un stamping. Un sello medio medio. Bueno. Este. Capaz que está bueno. Yo tengo esta. Me la han visto usar. Tenemos capuchoncitos. Estos. Uy. Un organizador de pinceles. Miren que lindo. Capuchones. Capuchones. De todo tipo. Paquetitos de limas. Estos deben ser tipo de las paletas. ¿No? Como para hacer mezclas. Claro. Estos son los partitos. Estos. 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 Como dos en uno. Claro. Qué buena onda. Si yo siempre ando con todo. 3 frasquitos de vidrio en la mesa. Siempre tiro alguno. Por lo menos ahí está todo junto. Esto es para sostener los pinceles. Miren. Cuando no sabemos dónde meterlo. Bueno. estos les pueden servir para hacer el francés perfecto claro el perfecto french tenemos neglú tenemos este cortador de cutículas que había un poquito de miedo pero bueno hay quienes lo usan hay esto vienen con glitters estos son cortas durezas con razón yo me hice cuando no sabía nada tenía uno de estos y me hice bolsa la cutícula bueno chicas no lo usen para las cutículas son para las durezas después tenemos o los pixis pero esas unidas que están como súper brillosas que tienen como un montón de cristalitos pero no son estos son estos pixi qué lindo ay son re lindos miren esto no los pixi los cristales estos apliques dije es bueno los nombres acá se están riendo de cómo llamo a las cosas no y pero es que en serio esto para hacer el french perfecto porque lo cortas el acrílico del poligel el gel lo que van a gel no lo que vayas a usar y te queda la sonrisita perfecta no no es joda de verdad si miren este maletín si yo aunque dice señor miren este gatito ajá que ver tenemos el para fibra de vidrio estos son gel v yo estoy tocando todo después los geles de construcción a estos son los que yo les mostré que son la hostia pero de verdad que son la hostia súper bien pigmentados porque se acuerdan que yo probé un montón de 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 cosas como sea de painting gel y ninguno le encontraba la vuelta o sea ninguno me terminaba de convencer terminé usando acrílicos de librería pero al final cuando probé estos que me los recomendaron acá me los ven usar en todos los vídeos porque son la bomba tengo blanco y negro y al menos esos dos que son los fundamentales pigmentan súper bien con una pasadita ya estás inclusive si por ejemplo vas a hacer unas francesitas y el esmalte blanco tenés que darle dos o tres pasadas por más que sea blanco francés vos usas este y ya estás en esa pasada ya está bueno después tenemos bonders primers etcétera polímeros de colores los comunes los comunes o sea los comunes los que más usamos clear rosa cover rosa traslúcido miren qué lindo este natural qué bonito después tenemos los de acry fine y esto que es acá está con los polímeros pero no no sé qué es blanco dice capas que 20 g a gel plastilina si de colores ven morado bueno este no sé cuál es para el revés este spin bueno tenemos de todo hay un montón así que supongo que hay de muchos colores removidores sanitizante por supuesto pinceles miren esto todas las medidas para todo tipo tenemos coliski no coliski sintético sablinski yo los sablís que tengo los compré acá que creo que son esos que están no esos son para gel no sé si habrá ahora porque los compré hace un tiempito largo después bueno tenemos acá removedores en grandes tamaños y acá esto me encantó miren lo que es el tamaño de este dapper enorme acá tenemos conforme está de corazón los chiquititos donde es pregunta mili en mar del plata pero hacen envíos a todo el país miren esto y ahora algo que quería mostrarles después vamos a mostrar lo que hay en el mostrador pero voy del otro lado no para que se vea para que se vea mejor este lado tiene permiso de panchito algo que es muy importante que a veces no saben dónde comprar o quien las asesore bien y estoy hablando de los esterilizadores estoy hablando tanto que se me fue el nombre miren lo que es esta bomba caro dice dani te mando plata y me haces un surtido de tenemos este tenemos este este también es esterilizador este es un esterilizador de gas el líquido y punto el de las piedras no no ese es el remueve horno al que meten los deditos miren qué buena onda me da miedo a romper todo ven ustedes meten los deditos ahí y les remueve el esmalte o sea tienen que ponerle el líquido nada ven ahí colocan el líquido después le ponen en cositas la clienta mete las manitos y fácil removemos en no sé cuánto tiempo no sabemos tiene un instructivo danu quiero todo así que anda haciendo la lista de precios bueno ellos te las pasan por whatsapp la lista de precios a ver o por instagram también pero mejor más cómodo por whatsapp porque a veces instagram te corta el mensaje así que consultenles por whatsapp ahora anoten un papelito o tener una tarjetita así lo muestro acá y se anotan el número más fácil de andar diciéndolo capas así sí también y obviamente lo voy a poner después miren extractor acá acá tenemos folletín ahí están los datos anoten anoten dale que se los dejo hay un cachito y voy a leer porque no estoy leyendo nada lo que están poniendo quiero todo quiero un gatito dice una qué hermosos insumos si trabajan por mercado libre preguntan no no por mercado libre no vendemos por mercado pago pero no trabajamos claro o sea pueden pagar por mercado pago pero no es que los productos estén en mercado libre simplemente les escriben por y ya estamos y ya estamos ya anotaron bueno igual después se los voy a dejar en él en la descripción del vídeo cuando lo termine lo edito y lo pongo ahí ahora no tenemos este es el torno que tengo yo que ustedes me preguntan un montón y bla 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 este es el que tengo yo después bueno obviamente hay más tipos de tornos está este pero no es para uso así recontrado o sea de todos los días sí pero no es para atender clientas una atrás de otras seis por día y que tiene mejor reguladas las revoluciones pero después el tornito chiquitista si no sé yo no tengo una reflexión a pensé que la pila este por eso está diciendo a escucharon es inalámbrico pero no es es ok tiene transformador olvídense lo que yo dije esa cabecito tiene las mismas 20 mil revoluciones la diferencia es que las revoluciones hace salto en vez de tener un punto intermedio entre una velocidad rápida es como que va de lento, mediano y rápido ok bueno es la única diferencia han oído entonces tenemos estos tornos luego tenemos cabinas tenemos eso es un lente para pestañas lente para pestañas con razón no tenía ni idea no cuánto sale esto no, ese el holográfico si, mirá lo que brilla esto es tornasolado bueno tornasolado holográfico che, yo no vengo más me corrigen todo en este lugar mirá, ahí te hago salir estoy toda despeinada encima ay, yo? mirá como estoy saliendo el chiquito te sale 6.075 6.000 el de abajo 6.075 el planteado del ruso y los de arriba los dos primeros ah, porque son más grandes claro 7.425 7.425 7.425 sí, sí, se nota que están bien, bien furtivos sí, están tan potentes bueno, después tenemos para mostrar por aquí un montón de cositas yo estoy del lado del lado de que ustedes no verían cuando vienen claro, estoy al revés tendría que ir del otro lado ¿cómo? de ese lado lo puedes claro, yo quería eso enfocar el vidrio un poquito ahí está yo sabía acá tenemos más cantidad de cabinas ven yo la mía la compré acá también ahora que pienso acá es como eso pero la san tenemos gente que está entrando a preguntar cosas así que no puedo gritar mucho miren esto esto, esto quería mostrarles miren ay, no se ve bien a ver los apoyamanos de peluchito pasa que justo abrieron la puerta y entra todo el sol pero miren lo que son son apoyamanos de peluchito si le ponen like a este video capaz podemos incluir uno en el sorteo después acá tenemos ah, esto es buenísimo para separar los tips cuando ustedes compran en cajitas en bolsita digo y no tienen donde guardarlo esto me vendría bien a mí que tengo la bolsita y siempre hago oliva ¿se acuerdan? miren esto que hermoso para poner ah, tienen la cabina doble bueno, por supuesto tenemos moldes para escultura este es el vasito para limpiar los pinceles que yo tengo también el de tapita celeste tengo dosificadores esmaltes tenemos acá tenemos sueltitos cositas bonitas ah, ya hay más esmaltes pero me olvidé de mostrarles acá hay esmaltes de Cubache todos los tonos esta marca es buenísima pero posta es buenísima esa es la que yo tengo el top coat regular que uso para cuidarme las uñas cuando voy a hacer los videos que vieron que después me los saco bueno es de esta marca y es excelente y el semi de esta marca también es muy bueno después acá tenemos cositas de pestañas que en eso no me voy a focalizar mucho porque mucho no les puedo explicar ya les dije ay, miren hay pestañas de colores también y acá hay más deco de a ver si puedo enfocar que no le dé el reflejo hay más deco hay fresas acá están los piercings que decía antes es vero y hay un... ¿dónde está? allá bueno, ese recipiente blanco es el que tiene un montón de fresas de todos los tipos aparte de estas por supuesto que la venden en todos lados tenemos una variedad enorme en este lugar de fresas para el torno así que es excelente encima les pueden pedir y les muestran todas a ver si puedo ver no sé si se ve ahí pero hay un montón de todos los tamaños y también tienen no sé dónde está ahí yo sabía que tenían la cajita para hacer rusa las que vienen un montón para ir intercambiando ay, no, me encanta me puedo llevar todo comenten, comenten regálenle todo a Dani así me dan algo no, mentira y ese cristal quiero para sacarme las fotos ven acá hay más sellitos de stamping que están súper chiquitos pero son lo más son todo todo es lo más estos son los para el ojo de gato los imanes y les voy a contar algo hola Maggie me vengo acá porque no quiero estar gritando al lado de del pobre chico que está que está tratando de comprarle para la novia acá ven teníamos la otra vitrina que tiene esmaltes comunes de cuash y otros semi después más esmaltes regulares estos no sé qué serán pero a ver ahí no capaz que son los que ah los de nail art pasa que estos no sé pero después tenemos los de stamping y acá tenemos acá yo compré el vía láctea rosa de las varano que se acuerdan que yo no soy muy fan de las varano pero con ese me saqué el sombrero creo que es este ahí este con ese me saqué el sombrero porque realmente realmente ese sí es muy lindo y me dieron usarlo en varios videos pero después bueno con otros productos de las varano ustedes ya saben que yo no soy muy fan después no sé qué más le pongo y esto miren el mantelito con los cristales qué belleza acá esto les quería mostrar que del otro lado no se veía mirá lo que es esto mirá lo que es con violeta o común si a ver voy a morir estoy agachada ahí está bueno entonces quieren que les muestre lo que vamos a sortear primero les voy a comentar qué tienen que hacer para participar del sorteo van a tener qué les damos una o diez una semana o diez días diez días para sufrir dale acá Katy dice que las va a hacer sufrir un poco así que vamos a poner diez días tenemos van a tener diez días en realidad ustedes para seguir en Instagram seguir en Instagram a huma herrero como dice en el título del video obviamente me tienen que seguir a mí también obviamente las que están viendo esto creo me imagino quiero creer que ya me siguen y tienen que estar suscriptos a mi canal porque el sorteo es por los tres mil suscriptores lleguemos a tres mil bueno entonces se me cae el barbijo como se habrán dado cuenta a cada rato me lo estoy subiendo entonces voy a pasar a mostrarles lo que vamos a sortear esto no porque esto es lo que me voy a comprar para mí pero yo les voy a ir mostrando acá a ver yo tengo acá una bolsa que prepararon acá en el local y les voy a ir mostrando uno por uno las cosas que van a entrar en el sorteo a ver ustedes qué opinan ayer dice listo ya lo seguís buenísimo ya estarías participando ah no y también tienen que comentar acá tienen que comentar en este video no en el chat en vivo en los comentarios normales o sea salen del chat en vivo y tienen que comentar lo que ustedes quieran comentan un emoji comentan pipipi comentan para papá lo que ustedes quieran pero un comentario o ya participo estoy participando lo que ustedes quieran pero tienen que estar el comentario en el video este no salir del vivo no Aye del chat en vivo o sea si están viendo desde el celular les aparece el chat en vivo cierran el chat en vivo pero sin dejar de ver el video pueden comentar esos comentarios quedan marcados en el video si quedan ahí puestos en cambio los del chat en vivo en youtube no esos desaparecen ahí no encuentro los comentarios me dice ¿tenés tu celu ahí? así les muestro cualquiera donde puedas entrar a youtube y les muestro estoy muriéndome de calor si como no todos los celulares tienen youtube ahí mirá en estos celulares no uso youtube vos estás suscripta ¿vos estás suscripta a mi canal? no entro en youtube directivo ¿no estás suscripta a mi canal? ¿a ustedes les parece? ¿no estás participando de mi sorteo? a ver no sé no sé dónde saldría ¿cómo es? Dani I am si igual si ponés Dani D te debería aparecer pero no espacio D I Y si no no de I latina y y bueno ahí buscá no esa no soy yo esta soy yo ahí ves que dice que estoy en vivo suscribirse bueno tenemos un suscriptor nuevo ahí está ves ahí está préstame un segundito ah te apareció una publicidad nada que ver no no esa no soy yo bueno ahí me estoy viendo le vamos a bajar el volumen para que no acople ahí está bueno acá ustedes tienen el vivo ¿no? entonces tocan la cruz ven que dice chat en vivo yo toqué la cruz y se fue entonces nos vamos acá le dan me gusta al video y acá ¿dónde está? oye ¿por qué no aparece para comentar esto? no tengo con razón no lo encontraban masculina idea oh buen dato che bueno bueno entonces no importa vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra cosa cuando ahí está lo que dice tali debe ser que cuando termina el vivo ahí el video vieron que tarda un poquitito en procesar bueno termina de procesar el video y ahí les va a aparecer el video en mi canal ahí es cuando vienen y comentan ¿sí? entonces son tres requisitos estar suscriptos a este canal que es fácil acá al costadito dice suscribirse seguir a arroba uma herrero en instagram que acá está fácil de escribir por favor pongan herrero con h no sean bestias y después volver a este video y le van a poner un comentario y listo yo Katy ¿cómo andás? acá no vos no otra que comentó una chica que comentó que se llama Katy también claro vos sos Katy Special pero esta ella es Katy Yanies que dice acá acá tenemos los datos hace nervios a todo el país chicas el sorteo puede ser internacional no hay problema pero recuerden que el envío es a cargo del ganador entonces les va a salir un poquito caro y no sabemos cuánto tiempo puede llegar a tardar porque recuerden que estamos en una situación mundial complicada entonces bueno si ustedes quieren participar desde otro país y si ganan es pagan el envío que no sabemos cuánto puede salir y se bancan el tiempo que puede tardar no hay problema entonces siguen a UMA arroba UMA herrero en Instagram se suscriben a mi canal y además comentan en este video solo esas tres cositas les voy a empezar a mostrar lo que vamos a sortear a ver vamos a girar esto y les voy a mostrar acá miren este foil ve yo viene en el en todo este paquete sorteado tenemos que lindo yo quiero esto para mí no no pero tienen otro para que me lleve ay parezco una nena bueno ahora nos vamos a fijar si hay uno para mí porque yo quiero este bueno pero esto se lo va a ganar alguien además de que capaz yo me compré uno acá tenemos cristalitos bellos bellos con miren hay cristales de los que tienen la puntita esta que ahora no me sale el nombre tenemos los aritos en forma de corazón para hacer gemas tenemos un montón de cristalitos tenemos stickers miren lo que son estos stickers ahí dice so cute pero pero re contra cute miren esto son como re o sea no son que guay pero o cacuay no sé como se dice pero son de ese estilo pastel que me encanta son re lindos a ver que más hay aquí miren a ver a ver yo saco tipo tipo sin mirar si gemitas que bonitas no me lo puedo ganar yo hacemos trampa no tenemos estrellitas miren esto me encantó paren tenemos violeta a ver se me dan vuelta amarillo azul verde rosa naranjita bueno hay un montón de colores y me estoy quedando sin batería 10% vamos a meterle ay miren esto un anillo paletita ustedes se ponen esto acá y lo usan de paletita para los colores que buena onda no un súper tarro de glitter el grito no yo estoy diciendo 666 lita de la línea de crazy queen excelente miren que belleza después tenemos efecto brillito brillito por todos lados y a ver que más tenemos por aquí oh qué lindos estos disques apliques de moñitos qué bonito ay gracias chicas o chicos y pancho también gracias en serio es hermoso todo esto tipo me hace re feliz que se hayan puesto la 10 no la 11 la 12 con mis seguidores miren qué lindo no me encanta me encanta una cinta verdeciña cuánto valen los efectos pregunta caro caro preguntarles por coso ay me estoy cansando tengo calor preguntarles oh están muy buenos estos tenemos un gato pero ese no va en el sorteo acá tenemos más stickers ay acá hay otro de estos tipos de los transparentes pero yo quiero el otro que dice dior 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 más decoración hay un pincel miren un liner qué buena onda miren el gato maulla porque no quiere que yo toque todo más deco miren esto acá tenemos glitters amarillitos miren la cantidad de cosas que se va a ganar el que gane o la que gane este sorteo no 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 impresionante hay más cosas encima en la bolsa yo meto la mano y hay más cosas chicas ay miren quiero esto quiero todo en realidad pero pero encima un palillo de naranjo unos flakes ¿unos qué? flakes tenemos más deco miren cómo brilla esto unos cupcakes no cupcakes no también entran cupcakes estos stickers qué rico unos hot cakes ahora cuando llego a casa voy a hacer hot cakes un muestrario para que hagan sus muestras de todo esto que se van a ganar ¿qué vas a hacer? ¿panqueques? hot cakes no, hot cakes los pancakes son finitos los hot cakes son gorditos no, no hay que ver los waffles miren esto yo les venía diciendo callate pancha que no puedo promocionar yo les venía diciendo que ahí abajo había algo que encontré que lo amaba y miren qué genios que son que pusieron el apoyo a mano ay, es re cómodo son hot cakes son hot cakes pusieron el apoyo a mano en el sorteo y miren esto todo esto va a venir adentro de uy, se me torció un bolso de hot cakes no miren esto un super neceser donde va a venir todo, todo, todo esto que tiene glitters por todos lados es super gigante así que acá van a poder guardar todo todo, todo, todo esto entonces concluyendo veo que están subiendo los me gusta papá, papá acá en medida que iba mostrando las cosas así que finalizando un poquito este vivo en el cual les mostré todo esto bello que tenemos por aquí vamos a recordarles nuevamente se suscriben al canal siguen a un marrillo en instagram y comentan en este video cuando se suba para consultas le compra una hamburguesa a pancho doble chance claro si alguna a ver si alguna quiere comprarle una hamburguesa a pancho va a tener doble chance triple si es de hamburgo triple si es de hamburgo le manda un whatsapp y le pide de que quiere la hamburguesa le da todos los datos él le dice donde la piden y ahí esa va a tener triple chance si entonces si quieren consultar por alguno de estos productillos que hacen envíos a todo el país obviamente dentro de Mar del Plata es mucho más fácil aquí tienen todos los datos mandan por whatsapp a este numerito preguntan por pancho no mentira bueno pancho hace los envíos bien si ustedes ven que les toca el timbre de alguien con el pelo violeta no se asusten es pancho es buenito vecino ofensivo ¿a qué color? ¿acete celeste? no rojo con las puntas naranjas rojo con las puntas naranjas si como una llama ah no te vi con celeste me parece bueno entonces fácil ¿si? ya entendemos voy a cortar este vivo porque no tengo más batería así de sencillo gracias a todos cállate gracias 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 a todos los que están suscritos al canal los que me siguen los que no están suscriptos también que se suscriban de una vez gracias por sus lindos comentarios gracias a los que tiran malos comentarios también porque todos son parte del canal los buenos comentarios y los malos y antes de que cierre acá vino ¿qué están haciendo uñas? hola a todas estaba trabajando hola a todos estábamos haciendo ahí estoy mandando subiendo la historia de las uñitas de Serena así que hoy Vero estuvo en vivo explicando hace un ratito en su ay que bonito acá es explicando en su Instagram estuvo en vivo que eso uñas en Acrigel así que si quieren ver su clase en el Instagram ahí está porque dura 24 ahí está no la subí al perfil ah la subí al perfil listo se la pueden ver toda porque es muy buena profesora Vero así que también ella da cursos online y demás y bueno si son de Mar del Plata presenciales estás dando Vero hay presenciales también personalizados personalizados ¿se escucharon? así que todo eso claro buen dato buen punto no creo que no tengo seguidores de las muni así que no hay problema así que bueno acá es muy divertido mira claro así está todo esto ¿viste? todas las cosas que se puede hacer con esto sí bellizo pueden hacer un hot cake después les pasamos las fotos de las tortillas artesanales de Pancho hace tortillas hace tortillas artesanales sí llegan unos mangos a veces pasa caniches también ah bueno callate la voz callate yo tengo que mantener una imagen que es eso de caniche no yo tengo que rojo tengo una foto de Pancho con un caniche aupa la tengo la tengo la tengo las cosas que pasan acá en este local yo les puedo asegurar que desde el momento en el que ustedes tocaron seguir la cuenta de arroba uma herrero se van a estallar con las historias porque son lo más ponen de jodas son lo más lo más lo más ¿tienes yo? no las historias donde está Verón vos no ¿tienes yo? ¿tienes yo? acá vos llegás y te ofrecen café por el jodas este no no pero es que no puedo tomar ¿por qué no podés tomar? ¿es con leche? sí soy intolerante a la lactosa gente café negro café negro hay no ahora después vemos gracias arriba cabrales ahí va el chivo a cabrales bueno gente chau chau ya saben lo que tienen que hacer para participar del sorteo chau 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 ¿qué dijo? me cago el saludo lo que dice es que haría que le atar haría que le atar ay pará vamos a cerrar con eso yo siempre digo no Pancho no Pancho no Pancho porque va a decir porque va a decir la registrada no puede estar en YouTube si no lo digo yo bueno entonces la registrada fueron muchos años implementando el adiante vení cerrad adiós adiós idiotas